Que cumpla con los prometidos, que es la devolución de la pandemia en los populares. Luz Uriaga está con nosotros, presidente de la Comisión Ad-Ou de los Fundamentales, y vamos a hablar con él, ojalá, de manera bastante rápida. Señor Luz Uriaga, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, señor Manuel. ¿Qué te parecen las declaraciones del ministro? Bueno, yo no sé, en realidad ya nos tenía acostumbrado el año pasado en que dice una cosa y nunca está reunido con nosotros, por ejemplo, ¿no? Siempre ha dicho eso, y siempre ha dicho que tiene la voluntad de pagar, pero sin embargo, en los hechos, en el Instituto de Economía y Finanzas, pues, viene poniendo las clavas, por último, no la observación. Pero él habla de un proyecto de ley que va a presentar al Congreso de la República, que dichos pasos se está tramitando, discutiendo y debatiendo a través de la Comisión Ad-Ou, de la cual tú eres presidente, ¿cierto? Así es, efectivamente. Nosotros habíamos quedado ya en la sesión pasada, para que este juez, decíamos, hace una propuesta justamente para abordar estos temas del Tribunal Constitucional, ¿no?, que impiden casi, prácticamente casi inviable la devolución, por la cual se actualiza el dinero del ponadico, la tasa de interés legal efectiva, y los aportes del 80 al 91 prácticamente son cero soles. Y encima se excluye 350 millones de ponadistas. ¿Y ese proyecto ya está listo, Lucho? Sí, sí, lo han enviado. ¿Quién ha enviado el Ministerio? Lo han presentado en la Comisión Ad-Ou que hoy día... No, pero yo entiendo que son ustedes los que tienen que trabajar, no decir chicheñola la propuesta que dice el Ministerio, porque si el Ministerio manda una propuesta, ya sabemos que va a ser un disparate más, antifonavista. ¿Qué dice esa propuesta del MEF? En primer lugar dice que, ratifica que la actualización se va a realizar aplicando la tasa de interés legal efectiva, ¿no? Nosotros sabíamos que ya consensuado que efectivamente aplicar la tasa de interés legal efectiva significaba que por lo menos, ¿no?, 600.000, 700.000 ponadistas se iban a quedar sin devolución de sus aportes del 80 al 91. Entonces, teníamos que consensuar una fórmula en la Comisión para trascentarla, en todo caso, al proyecto que estaban haciendo para que se pueda revertir esa situación planteada por el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, ellos ahí ponen, por ejemplo, que se devuelva la totalidad de las aportaciones recaudadas, dicen ellos, ¿no? ¿Por qué recaudadas? Si lo que tienen que devolverse son las aportaciones que fueron descontadas las remuneraciones. Eso dice la ley 2175. No, es que no sabemos si todo ese dinero que se descontó llegó efectivamente al Fonabi. Como han pasado 43 años y no saben ustedes cuánto es, ¿no? Entonces, ya estamos frente a una situación donde ellos nos quieren imponer una cantidad de 6.000 millones de soles, ¿no?, como si eso fuera todo. Ahora ya vamos entendiendo por qué quieren solamente devolver 6.000 millones de soles. Y en tercer lugar, dicen, ¿no?, que se recuperen con los propios recursos recuperados. Y nos han trasladado la cartera de deudores del Banco de Materiales que solamente vale 1.000 millones de soles. Y no todos lo van a pagar. Y si es que pagan, claro. O sea, si no pagan y si pagan la mitad, hasta ahí nomás se va a devolver. Qué miserables, ¿no? Eso es ser miserables, miserables de alma. No encuentro yo otra expresión. Perdóname, Lucho, pero eso es ser miserables de alma. O sea, quieren plata, toma, cobren, pues, los del Banco de Materiales. Eso es ser miserables. Perdóname la expresión, pero eso es ser miserables total. Así es, Ismael Manuel. En realidad, pues, el proyecto de ley es para no devolver, ¿no? Entonces, todo lo que se había trabajado consensuando en la comisión para tratar de hacer una fórmula de actualización real, ¿no? Y establecer, pues, que la ley no establece, nunca estableció beneficio de la ley del FONAL. Todo quedó en cero. Mmm, qué terrible. Ahora, en todo caso, ustedes se van a oponer a ese mamotreto que acaba de mandar el ministro, que ayer, sin rubor alguno, puede mentir de una manera. No, yo quiero pagar, dice. Quiero pagar, pero no me reúnen con ellos. Yo quiero pagar, pero he nombrado hasta el último día que me ha dado la gana a los integrantes de la comisión del Ministerio de Economía. Yo quiero pagar y mando un proyecto de ley donde está claramente, está así, que no quieren pagar. Ay, 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 ¿cómo se ha hecho de la mentira, del engaño y de la farsa un mecanismo de existencia de la clase política y de los gobiernos? ¿Qué van a hacer ustedes, los que representan a fonavistas, en esta comisión frente a este proyecto, Luis? Mira, en primer lugar, acá tenemos una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo no quiere saber nada con las leyes que hace el Congreso para los fonavistas. No se burla. Observa la ley con la finalidad de poder meter su proyecto de ley para generar controversia y contradicción. Nosotros vamos a recurrir a los congresistas y hacemos un llamado desde tu programa a todos los congresistas aterrizarse en esta situación de confiscación, de robo de su patrimonio a dos millones de fonavistas adultos mayores. Que se están muriendo, que están enfermos, que no pueden, que tienen necesidades, pensiones miserables, no tienen pensión. Ok. Ahora, con esto, sí, tienes razón, Lucho, pero con esto queda claro que ni siquiera esos dos mil se van a entregar. Es decir, ahora ya nos hemos quedado sin fecha, nos hemos quedado sin nada, ya no hay absolutamente ni siquiera... Si tú has visto ahí el cronograma que han establecido ellos es hasta el 2032, o sea, esos dos mil millones de soles los tienen devolver hasta el 2032, o sea, los tienen que tirar como un chicle. Y a eso le van a sumar la recuperación de las deudas, ¿no?, de los desbantos materiales que son gente pobre, gente... O sea, 12 años para pagar, ¿cuántos? ¿2 mil millones? Así es, así quieren hacer. O sea, más o menos unos 150 millones por año, que definitivamente nada, ¿no? Y esos recursos están disponibles, ¿no? Están disponibles. ¿Quién maneja esos recursos? ¿En la administración de quién está? La Secretaría Técnica, ¿no?, porque es la que maneja las cuentas, tiene los poderes, ¿no?, que vienen desde el año de la comisión anterior. ¿Y la Secretaría Técnica de quién depende? De la Presidencia del Consejo de Ministros. Así es. Ellos son, ellos son. Así es, a través de ellos nos han hecho llegar acá a la agenda, a la orden del día de la comisión, nos han hecho llegar a este proyecto de ley. Ok. Entonces, con dolor debo decir, señor Luz Uriaga, estamos en cero, ¿no? Prácticamente estamos. Si el proyecto de ley prospera en el Congreso, ¿no?, y no se ratifica la ley que ha sido observada, vamos a encontrarnos, pues, que estamos en cero. El Gobierno de la República tiene que ser firme y tiene que aprobar con insistencia, ¿no?, el proyecto de ley... Como hasta ahora, ¿eh?, como hasta ahora, para ser justo, ¿verdad, señor Luz Uriaga? Porque ciertamente este Congreso merece toda la crítica del mundo, pero en relación a fonavistas, este y el anterior Congreso han estado a la altura de las circunstancias, se han comprometido con el tema de fonavistas y por eso se les ha dado toda la norma. Pero parece que aquí el problema no son las normas, parece que aquí el asunto es la falta de compromiso y la decisión política que no existe en los gobiernos. En el caso concreto, de la ciudad de Boloarte. Así que esperamos que ahora también puedan ser buen eco de este grito desesperado de justicia de los fonavistas. Ha sido muy gentil, señor Luz Uriaga, muchas gracias. Luis Luz Uriaga, presidente de la Comisión Ad hoc de los fonavistas, así estamos. Así estamos. ¿Por qué digo que estamos en cero? Porque aún el Congreso, y yo tengo esperanza de que sí se porte bien con los fonavistas, confirmara la norma y la ratificara por insistencia, la llave de los 2.000 millones que están en la Comisión Técnica y que pertenecen al PCM y que en medio lo manejan, lo tiene Contreras. Contreras es el que estuvo ayer aquí tonteando, él no tiene la llave, con la señora Tina Boloarte, él tiene la llave. Y no la va a abrir, no va a abrir la caja, no va a abrir el baúl, no va a abrir la caja fuerte porque no le da la gana. ¡Gracias!